Bienvenidos al programa TV Amazonía Noticias. Hoy estamos jueves once de mayo. Agradezco a Dios y a mi familia por darme las fuerzas y el apoyo moral como siempre. Estamos con todos ustedes para llevarles el acontecer local, regional, nacional e internacional. Si tienes algún comentario que hacernos al programa, puedes llamarnos al 961 962 299. En todo caso, también puedes escribirnos al correo electrónico gacetaukayalina arroba hotmail punto com. Y claro que nos puedes escribir también a través de las redes sociales, al Facebook, al Twitter, y además también al YouTube. Bien, iniciamos con las informaciones. La primera tiene que ver con un video que nos envía la municipalidad de Tahuanía, en donde el alcalde James Ríos Bernal expuso la problemática de su pueblo ante los parlamentarios que llegaron hacia la ciudad de Atalaya. Veamos las imágenes de esta primera nota. Muchas comunidades nativas que para llegar a ellas muchas veces desde la capital que es Bolognesi, tenemos que pasar incluso hasta dos días de viaje en Canoa. Y normalmente los pobladores hacen esta peripecia para poder llegar a la capital. Entonces, hay un promedio de cincuenta y cinco comunidades entre shipivos, conivos y axénicas. Y donde está asentado la mayor extrema pobreza es justamente en la parte sur de Bolognesi para arriba que viene hacia Atalaya, que es donde están mayormente asentadas las comunidades axénicas, donde hay mayor desnutrición infantil. Esto es la realidad de nuestro distrito, es bastante disperso. Seguido. Quería, no sé si me puede ayudar. Seguido. Rápidamente nada más. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un problema fundamental que es el tema que usted lo tocó ayer, que son los famosos recortes presupuestarios. A la baja recaudación que ha tenido el país, se ha trasladado esto a los gobiernos locales. Sobre todo los gobiernos locales más humildes, más pequeños, más pobres, que no reclaman, que no tienen peso. Y nosotros en el año 2015 hemos tenido un recorte presupuestal de casi cuatro millones de soles. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros iniciamos el año, elaboramos el presupuesto, el famoso presupuesto participativo. Y esto es importante que lo tengan claro los señores congresistas. Eso es una ley que no es mala del presupuesto participativo, porque nos ayuda, concertamos, dialogamos, un espacio de diálogo con la población, con las autoridades, y conjuntamente con ellos hacemos los proyectos y obras, nos proyectamos para realizarlo. Sin embargo, nosotros trabajamos con presupuestos proyectados por el mismo poder ejecutivo, por el gobierno central, y que después, imagínese usted, llegamos a menos cuatro millones, sin embargo nosotros con la población y hemos firmado acuerdos, hemos formalizado acuerdos, el alcalde firma los acuerdos con los jefes de las comunidades, las autoridades, y qué le podemos decir después al término del ejercicio fiscal cuando ha llegado a menos cuatro millones. Hay muchos proyectos y obras que normalmente en nuestro distrito, como usted puede ver, son muchas comunidades, son proyectos pequeños de cien mil, doscientos mil, quinientos mil, el máximo hasta de un millón, espuelitas, electrificación rural. Nos obligan a que firmen el... Es que está dentro del procedimiento, dentro de la norma firmar por la formalización de acuerdo. Porque lo otro sería que, claro, concerten, dialoguen, pero no haya un compromiso firmado hasta que economía no les garantice. Eso podría ser, ¿no? Porque el diálogo no se debe evitar, porque tampoco llega... Usted es un buen alcalde, llega un alcalde en barracos de esos, y hace lo que le da la gana, con un poco presupuesto. Pues unido, la norma es buena, porque dialogan con las que usted nos escucha, pero ¿qué hacemos luego cuando lo hemos aprobado? Entonces sería que no firme, ningún compromiso hasta que la economía no es un plan. Yo sigo de la... Y a mí me parece como instrumento una cosa muy buena. El problema es, uno, tiene dos dificultades. Uno, no es vinculante. O sea, lo que ustedes acuerdan ahí, no se cumple. Dos, el problema son los presupuestos referenciales. Uno empieza con un... Con un día, y te dicen que tienes ocho... ¿Cuántos que de ahí te han dicho que eran doce millones? Ocho, en este, este es dos mil dieciséis. Claro, ahí es, son doce millones. Pero cuando haces el presupuesto institucional modificado, te quedas con seis millones, menos cuatro millones. Entonces, eso te confronta con la población. Entonces, lo que se debe de hacer, uno, me parece que la propia municipalidad tiene que saber cuál es su techo por referencial con respecto al año anterior, y no lo que le ponga el MED. El MED te pone una cosa suicida, porque después los pobres alcaldes tienen que estar en la picota, todos los días en la marcha, y la gente no entiende de que les han quitado cuatro millones, los enfrentan en la marcha, y la gente no entiende a la marcha, y la gente no entiende. Estamos en el programa TV Amazonía Noticias, con los desayunos de Gaceta Ucayalina. El gobierno regional de Ucayali está apoyando el Reglamento Nacional de Tránsito. Se lo contamos a través de esta nota. Dentro de las estrategias de sensibilización a los conductores y usuarios del sector, se realizó un conversatorio sobre el Reglamento Nacional de Tránsito, bajo la dirección de Jorge Luis Roque Castro, representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El evento contó con la participación de los consejeros regionales y funcionarios de las municipalidades locales, además de las autoridades regionales, como el vicegobernador regional Mariano Rebas Alfaro, quien señaló que las municipalidades deben aplicar el nuevo Reglamento Nacional de Tránsito y evitar que vehículos antiguos sigan circulando por la ciudad. Se hizo las gestiones respectivas ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que uno de sus funcionarios se constituya hasta nuestra región con el propósito de tener unas reuniones, tanto con los funcionarios del gobierno regional, los consejeros y también del sector transporte, con el propósito de ver toda la normatividad que existe, con el propósito de que se lleve a cabo un adecuado ordenamiento del sector transporte aquí en la región. Entonces nos encontramos en esta reunión en donde el señor funcionario está explicando la normatividad que existe y que es competencia tanto del gobierno nacional, el gobierno regional y también de los gobiernos locales. Sin embargo, estamos observando de que dentro de las competencias que en este caso le corresponde a cada a cada estamento del estado, no hemos estado cumpliendo esta normatividad y eso es lo que está originando pues el desorden vehicular aquí en la región e incluso el uso de carros que están prohibidos por ley y que ya no circulan en otras regiones y nosotros estamos permitiendo que ello ocurra aquí en Pucallpa y en la región Ucayana. Del mismo modo, regular los aspectos relacionados al conductor, dispositivos de control de tránsito y la responsabilidad civil y seguros obligatorios contra accidentes. Esta reunión se realizó en coordinación con la Dirección Regional de Transporte. También se ha programado una charla especialmente para los transportistas y propietarios de empresas de transporte terrestre. Con el objetivo de ordenar la circulación terrestre, están los funcionarios de la Dirección Regional de Transportes, están los consejeros regionales quienes tienen que aprobar la ordenanza que nosotros hemos informado y también lo hemos invitado a funcionarios de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, de tal manera que nos ilustre en el tema de la ley y reglamento acerca del transporte terrestre y de una vez por todas empezar a ordenar el transporte terrestre mirando hacia futuro de que tenemos una ciudad progresiva, una región que se moderniza, entonces el transporte terrestre también tiene que ir a esas alturas. Ha habido de las gestiones anteriores algunas deficiencias con una ordenanza, con resoluciones, pero con la ordenanza que nosotros estamos planteando, estamos planteándola para ordenar y mejorar la ordenanza anterior y las resoluciones directorales que se han realizado. Entonces ese es el objetivo, por eso es que los invitamos a los consejeros de diferentes bancadas para que ellos también entren a debatir esta ordenanza. Bien, nos vamos a nuestra primera pausa comercial del programa. Al regresar le tendremos un informe que nos envía Sierra y Selva Exportadora, donde nos da a conocer el producto que está en el tercer lugar de envíos agropecuarios al mundo entero. Se lo contamos después de la pausa. Regresamos. Entérate de las últimas noticias de la Amazonía peruana. Local, regional, nacional e internacional. Además, radio y TV online. Conéctate, infórmate e interactúa con Gaceto Cayalina. Más noticias. Por ellas que trabajan a diario, por ser la única persona que siempre nos mira con los mismos ojos. Una madre es capaz de dar todo sin recibir nada, por el trabajo que realizas, para darnos un mejor futuro y por todo el amor incondicional que nos das. En esta fecha especial, al conmemorarse el segundo domingo de mayo, el Día de la Madre, la Corporación Municipal de Padre Abad y el Consejo de Regidores, rinden homenaje a la más alta expresión de ternura, entrega y sensibilidad, expresando su reconocimiento a quienes laboran sus tareas en el hogar, aquellas que agotan sus fuerzas en el campo, a las trabajadoras independientes, y a las profesionales que se desempeñan eficientemente en las diferentes instituciones públicas y privadas. En especial, a ti, Madrecita de Padre Abad, que con su esfuerzo a diario, contribuye al engrandecimiento y desarrollo de esta gran provincia. ¡Feliz día, mamá! Municipalidad Provincial de Padre Abad, Hugo Sosa García, alcalde. El internet es un medio donde la social media marketing se distribuye en toda su extensión, y la herramienta principal es un video de alta definición y fotografía en buena calidad. Esto ayuda a que su empresa, institución o negocio se muestre al mundo. Ofrecemos videos institucionales, comerciales, documentales. Producimos y editamos todo el material, añadiendole en postproducción toda información que requiera la edición, colocución profesional y música digitalizada. Agregamos logos, subtítulos, banners y eslogans. Fotografías y diseños gráficos. Le brindamos fotografía en alta calidad, retoques fotográficos. Lo esperamos a usted, que es una persona de éxito y nos convertiremos en su aliado estratégico. Somos profesionales en difundir su imagen al mundo. Somos creatividad virtual. El Perú, como nunca lo habías visto. Más allá que Machu Picchu y su economía. El Perú, que es un maravilloso. Programa turístico en Gけездo, Suite contracts. No existen palabras, ni tiempo, ni forma de expresar lo mucho que significa ser madre El grado de calidad y sentimiento, bondad, ternura y amor que nos dan Son los sinceros deseos del Honorable Cuerpo de Regidores, Funcionarios, Trabajadores Y del Alcalde Provincial Francisco Mendoza de Sousa A todas las madres de la provincia de Atalaya ¡Feliz día mamá! Municipalidad Provincial de Atalaya Con madres forjadoras y amorosas, unidos seguimos progresando Esa flor que está naciendo Estamos en el programa TV Amazonía Noticias con los desayunos de Gaceta Ucayalina Continuamos con las informaciones Sierra y Selva Exportadora nos envía un informe donde nos da a conocer el producto que está en el tercer lugar de envíos agropecuarios al mundo entero Conozca cuál es el producto Veamos las imágenes Una noticia que nos hace sentir orgullosos Nuestra palta peruana ocupa el tercer lugar en el ranking de envíos agropecuarios al mundo entero Pero, ¿sabe usted cuántos tipos de este fruto hay y cuáles son sus diferencias? Acompáñenos además a disfrutar del festival de este delicioso fruto en el Cusco El mundo entero de a pocos va consumiendo más la palta peruana En China, donde hace poco se envió 200 toneladas de palta haz de productores de Cusco Su consumo se va masificando Incluso ahora la ofrecen en combos de restaurantes de comida rápida En 2016, las exportaciones de palta haz bordearon los 370 millones de dólares Lo que significó un aumento del 29% respecto al año anterior En el ranking de productos agropecuarios exportables La palta haz se ubica en el tercer lugar A punto de alcanzar a las uvas y los espárragos En medio de tan buenas noticias ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre los tipos de palta haz y fuerte? Aquí se lo explicamos La primera es de cáscara negra Piel rugosa y gruesa Ligeramente redondeada La palta fuerte de piel delgada y de color verde Tiene forma alargada con algo de cuello Ambas son deliciosas Pero el 95% de lo que se comercializa a nivel mundial es palta haz Para el especialista de nuestra institución Algo más las diferencia La palta haz tiene una pepa mucho más chica Por lo tanto, si tomamos una base de referencia de mil gramos O sea, un kilo De ello, 500 gramos es pulpa Y en la palta fuerte Tiene una semilla mucha más grande Si tomamos la misma base de referencia, mil gramos o un kilo Tenemos 450 gramos de pulpa Sin embargo, nuestro consumo interno prefiere la palta fuerte por un tema de costumbre Desde Sierra y Selva Exportadora Se impulsa el consumo nacional de palta haz de diferentes maneras A través de degustaciones, ferias gastronómicas y festivales como el de Lima Tambo en el Cusco Al que asistimos hace unos días He venido impulsando durante muchos años la industria de la palta en este valle Y estamos satisfechos porque ya daremos el segundo paso El segundo paso va a ser innovación en la mejora del manejo de campo Dado que las producciones, las plantaciones en general Están por los 3 a 5 años Y lo que estamos buscando es que esta producción crezca y sea sostenible en el tiempo Hace 9 años en este hermoso valle Nació la empresa de producción agrícola Matilda Nuestra institución trabajó de la mano con ellos Ahora cuentan con más de 15 hectáreas de sembríos de palta haz Y estamos bueno en el octavo año Y con una producción de 10 contenedores 250 toneladas para esta campaña de 2017 Eso es lo que esperamos Y bueno, en cuestión de venta se ha avanzado bastante Porque nosotros ya exportamos directamente sin intermediarios Así dejamos este maravilloso lugar Con la esperanza de regresar a su sexto festival de la palta el próximo año Continuamos con las informaciones Estamos en el programa TV Amazonía Noticias Con los desayunos de Gaceta Ucayalina Y este domingo 14 de mayo es el Día de la Madre Y por cierto, Gaceta Ucayalina estará sorteando algunas canastas Para las madrecitas en su día Este sábado a mediodía Así que atentos Vamos a estar colocando en la página web En www.gacetubcayalina.com Para poder sortear algunas canastas Que nos han hecho llegar nuestros auspiciadores Bien, seguimos con las informaciones Con una nota enviada desde el gobierno regional Les mostramos el avance En las gestiones para asfaltado de vía Campo Verde y Nueva Requena Se lo contamos a través de la siguiente nota Una de las obras de infraestructura vial Más importantes que el gobierno regional de Ucayali Realizará próximamente Es sin duda la que une los caminos vecinales Y mejora la interconectividad rural De los distritos de Campo Verde y Nueva Requena Que se ejecutará por la modalidad de obras por impuestos Nosotros estamos gestionando una vía También en obra por impuestos Que es la vía Campo Verde-Nueva Requena Ya la licitación va a ser la próxima semana Esperamos que haya empresas que quieran invertir La de Campo Verde-Nueva Requena Está en 63 millones de soles Entonces la empresa privada Tiene que tener los recursos Para que financien este tipo de modalidad De presupuesto en obra por impuestos Y nosotros darle la confianza De que va a ser un trabajo permanente Va a ser un trabajo transparente Y tenemos que darles Todas las facilidades Para que ellos vengan e inviertan acá en Ucayali Esta carretera se encuentra en el plan departamental De vías del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Y formará parte del circuito vial de Yarinacocha Nueva Requena, Campo Verde, Manantay, Pucalpa Esta vía va a ser una vía departamental Va a formar un circuito vial Yarinacocha hasta Nueva Requena De Nueva Requena, Campo Verde Campo Verde, Manantay Y regresamos hasta Pucalpa Es un circuito vial El funcionario también informó Que están gestionando la construcción De otras dos importantes carreteras Como son Boquerón-Chambillo De 10 millones de soles Y la de Huipoca-Santa Rosa Tengo dos vías más Con viabilidad Que es la vía Boquerón-Chambillo Por aproximadamente 10 millones Y la de Huipoca-Santa Rosa Esas dos estamos también promoviendo Para que se haga por obra por impuestos ¿Por qué? Porque el gobierno regional Su presupuesto ya no le alcanza Tendremos que tocar puertas también del MTC Y también gestionar obra por impuestos No con el presupuesto regional Sino con el presupuesto nacional En cuanto a la interconectividad Con la provincia de Purús Se ha planteado una propuesta técnica De interconectar la provincia Respetando la biodiversidad de la naturaleza Nos vamos nuevamente a la pausa comercial Volvemos con ustedes Con un reporte De cómo se están beneficiando Las poblaciones rurales de Ucayali Se lo contamos luego Regresamos Entérate de las últimas noticias De la Amazonía peruana Local, regional, nacional e internacional Además, radio y TV online Conéctate, infórmate e interactúa con Gaceto Cayalina Más noticias Su día a día no es fácil Pero ellas luchan por demostrar Que el amor por los suyos Es más grande que cualquier obstáculo Y con el paso de los años Con los cabellos llenos de canas Sienten que la soledad Es su única compañía Ellas son los ángeles del cielo Pero aún así Siguen con la confianza y amor Por aquellos Por quienes darían sus vidas Una y otra vez Quiero extender una felicitación muy especial A todas las madres de Coronel Porquillo Y de Ucayali En este día tan importante Agradecerles por su paciencia Por su fortaleza Y amor que brinda a los suyos Que es fuerza transformadora Para hombres y mujeres Por todo ello Mi reconocimiento sincero Feliz día mamá Pues dieron luz a cada una Con caricias El internet Es un medio donde la social media marketing Se distribuye en toda su extensión Y la herramienta principal Es un video de alta definición Y fotografía en buena calidad Esto Ayuda a que su empresa Institución o negocio Se muestre al mundo Ofrecemos videos institucionales Comerciales Documentales Producimos y editamos todo el material Añadiéndole en Pots Producción Toda información que requiera la edición Colocución profesional Y música digitalizada Agregamos logos Subtítulos Banners Y eslogans Fotografías Y diseños gráficos Le brindamos fotografía En alta calidad Retoques fotográficos Lo esperamos a usted Que es una persona de éxito Y nos convertiremos En su aliado estratégico Somos profesionales En difundir su imagen al mundo Somos Creatividad Virtual El Perú Como nunca lo habías visto Más allá que Machu Picchu Y su economía El Perú Maravilloso Programa turístico En Gaceto Cayalina Gracias a la vida Por habernos dado tanto Por tu incesante vocación Por inculcarnos los valores Por encaminarnos en el estudio Y en el trabajo Por tus enseñanzas Que nunca se perderán en el tiempo Porque lo hiciste todo Por el amor de tus hijos Y a la tierra que te vio nacer Y a tu patria A ti madre Ucayalina Que todo lo das Y todo lo puedes Con todo mi corazón Te saludo y deseo El más feliz día de la madre En el nombre de mi familia Y de toda la región de Ucayali De un día a otro Me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Continuamos con las informaciones En TV Amazonía Noticias Estos son los desayunos De Gaceta Ucayalina Y bien Mediante un informe El gobierno regional de Ucayali Nos da cuenta Cómo están beneficiando A poblaciones rurales De la región Con las implementaciones De las postas De salud Se lo contamos A través de la siguiente nota El fortalecimiento De la lucha contra la anemia Y desnutrición crónica infantil Así como la implementación De centros de salud Es uno de los avances Más importantes En lo que va De la gestión emprendida Por la Gerencia Regional De Desarrollo Social Del gobierno regional de Ucayali Consolidada con la firma Del pacto de cooperación Con los alcaldes De los gobiernos locales De la región La titular de esta gerencia Liz Sucima del Aguilar Destacó el proyecto Que incluye a seis distritos Y provincias de la región Que busca intervenir En las zonas Con alto índice de anemia Y desnutrición crónica Estamos trabajando ahora Muy fuertemente Con el tema De la reducción De la desnutrición Y anemia Luego de este pacto Este regional Que hemos firmado Con el 90% De los alcaldes A nivel de la región Se está trabajando Un proyecto de desnutrición Muy ambicioso Que va a incluir A seis distritos Y provincias de la región En este caso Vamos a ingresar A los distritos Con más alto índice De nutrición Y anemia Este proyecto Se está trabajando A través de talleres Con levantamiento De línea de base Es decir Que queremos hacer Un proyecto Que en donde Toda la comunidad Trabaje Y se involucre Desde los actores Locales Las instituciones Educativas Los puestos de salud De estos seis distritos A fin de poder Tomar realmente Información Correcta Y de campo El personal De la gerencia De desarrollo social Está yendo A las municipalidades Y a las localidades Para que puedan tomar Realmente ¿Qué es lo que pasa En esa comunidad? A veces nosotros Hacemos un proyecto Macro Y no le preguntamos A esta comunidad Que es diferenciada Entre una nativa Y una mestiza ¿Cómo realmente Son los hábitos Alimentarios? Entonces Ese es el trabajo Que estamos haciendo Ahora para que Este proyecto Que es un proyecto Millonario De 19 millones De soles Se pueda Ser efectiva Y tener los resultados Que espera Para la reducción De la anemia Y la desnutrición En tanto Próximamente Se iniciará La segunda etapa De la implementación De postas médicas Que incluyen Balones de oxígeno Cadenas de frío Así como equipos Neonatales Para siete centros De salud Mejorando así La atención especializada Para los recién nacidos Nosotros estamos Ya en una segunda etapa En el tema De la implementación De las postas médicas Se está Se está adquiriendo Otros equipos Necesarios Como los balones De oxígeno Las cadenas de frío Para que estas postas médicas Queden implementadas Tenemos ya Otro grupo De postas médicas Que están Ingresando Para Para ser implementadas Durante esta segunda etapa A partir del mes de junio Dentro del gobierno regional Y también tenemos Siete Puestos de salud Que van a ser En realidad Centros de salud Que van a ser Beneficiarios A través del programa Este De mejoramiento De equipos neonatales Esto va a permitir Que todo el sistema De atención A la primera atención Que recibe un usuario Porque cualquiera Quiere que le atiendan En su puesto de salud En su centro de salud De la misma manera Que te pueden atender En un hospital Finalmente Dijo que también Entregarán 39 ambulancias Fluviales Para igual número De postas médicas Hecho sin precedente En el sector salud De la región Ucayali Lo cual impactará Positivamente En beneficio De las atenciones A las poblaciones Más alejadas De la región Continuamos con las informaciones En TV Amazonía Noticias La municipalidad De Coro del Portillo Multó con más De 2000 soles Al local Que comercializaba Producto En descomposición Y en mal estado Veamos las imágenes Brotaban las cucarachas De todos lados Era una total inmundicia Y funcionaba En pleno centro De la ciudad Las cucarachas Y arañas Encontraron Un lugar Donde vivir Dentro de las galletas Frejoles Latas de conservas Y hasta en los condimentos Pero gracias A la rápida intervención De la municipalidad De Coronel Portillo Con el apoyo Del ministerio público Y la dirección De salud ambiental Le cayó Todo el peso De la ley A este irresponsable Dueño del local Comercial Castillo Ubicado en Girón Libertad 686 Que sin medir Las consecuencias Vendía productos Totalmente Contaminados Y peligrosos Para la salud De la población Que eran ofertados A bajos precios La municipalidad Va a proceder A la clausura Definitiva del local Porque se ha encontrado Pues en total insalubridad Los productos expuestos Este Con insectos Cucarachas Arañas Etcétera Así como gran cantidad De productos vencidos Los mismos que serán Decomisados Eso inmediatamente Se ha procedido A llamar al personal Especializado Para que tome muestras De los alimentos Y sean sometidos A la pericia respectiva Para determinar Su aptitud Para el consumo humano Además se encontraron Verduras en estado De descomposición Como cebollas Que eran devorados Por gusanos Ají secos Donde las arañas Habían construido Sus nidos Agravando su situación Legal del dueño Eglinton Castillo Paredes Quien fue multado Con más de 2.000 soles El 50% De una UIT Procediendo a la clausura Temporal Y la denuncia respectiva Este establecimiento Va a ser clausurado Ya que se ha encontrado Una gran cantidad De productos contaminados Con presencia De excremento De roedores Y también Presencia De diversos insectos En este caso Seguimos en el programa TV Amazonía Noticias En los desayunos De Gaceta Ucayalina Pronto Las noticias deportivas En Gaceta Ucayalina Serán tu pasión Espéralo La Gerencia De Acondicionamiento Administrativo De la Municipalidad Provincial De Coronel Portillo Logra celeridad Administrativa Como Se lo contamos En esta nota Veamos las imágenes Con el objetivo De evitar demoras En los trámites Administrativos La Municipalidad De Coronel Portillo A través de la Subgerencia de Catastro Viene emitiendo Constancias de posesión En el menor tiempo Optimizando el trabajo Municipal Para continuar Con el plan De formalización predial Dispuesto por nuestro Alcalde Antonio Marino Un claro ejemplo De la eficiencia Laboral Indiscutible Nos brinda La ciudadana Vilma Camas Mendoza Quien ingresó Su documentación Para la emisión De constancia De posesión Y nomenclatura De su vivienda Ubicada en la avenida Centenario Tramitándolo En tan solo Ocho días Ya que antes Duraba cerca De cinco meses Acceder a este Acervo documentario Quiero agradecer Al alcalde Antonio Marino Tan duro Por la eficacia Y lo rápido De los trámites Sobre mi posición Y mi nomenclatura Bueno En el tiempo De ocho días Me entregaron Los certificados Que estaba solicitando Y agradezco Y agradezco A todo el personal Que el día 27 Vine a hacer A sacar Mis certificados Y bueno En ocho días Me entregaron Agradezco A todos Los votadores De la municipalidad De esta manera La municipalidad Provincial De Coronel Portillo Liderado por la Autoridad Provincial Antonio Marino Viene mejorando La gestión administrativa Municipal Impidiendo que la Burocracia Afecte a los ciudadanos Bien ha llegado La hora de despedirnos Del programa Como siempre Estaremos presente El día de mañana A partir de las 7 En punto de la mañana Para estar nuevamente Con el programa TV Amazonía Noticias Y claro Con los desayunos De Gaceta Ucayalina Nos vamos Nos despedimos Agradeciendo a Dios Por permitirnos Estar con todos ustedes Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!